El Muay Thai es un arte marcial de origen tailandés, también conocido como el arte de los hechos miembros, porque en él se utilizan los puños, los codos, las rodillas y las piernas. En él se combina una parte disciplinaria de una práctica milenaria con una preparación física que se puede adaptar a cualquier nivel. Estamos haciendo la clase de Muay Thai, una arte marcial tailandesa, más conocida como la arte de las ocho armas, que se puede utilizar como los dos puños, los codos, las dos rodillas y también se puede usar las piernas como patadas. Es una lucha en pie, ¿vale? Podría tocar en varios sitios, pero también hay una lucha cuerpo a cuerpo, una parte que se llama clinch, que podemos hacer con codos, con rodillas, en la curta distancia. Pero una vez que uno cae en el suelo, tiene que se poner de pie. Yo siempre intento hacer un plan de clase durante la semana, para que tengamos circunstancias, y que las personas que vengan para la clase, pueden ser como los profesionales, los iniciantes, tengan una rutina y tengan un progreso siempre en continuo. Entonces intento hacer siempre un calentamiento, un día ex-tempo, luego tiene la parte técnica, y luego ejecutamos las mismas técnicas que acabamos de pasar ahora en la clase, en pausa y en saco. Poco a poco, la clase dura siempre una hora y media. En nuestra clase siempre tenemos un poco un mix de todo, ¿vale? Tenemos las personas que compiten o los que quieren venir para el entrenamiento, para conducir la lastimación o para adelgazar. Hace siete años que practico el Muay Thai, y bueno, empecé porque estaba buscando un deporte aquí de alta intensidad, y bueno, pienso que no hay mejor deporte para entrenar todo, y pues además me encanta trabajar en grupo, y es que es muy divertido también. Hay una parte de tabú muy grande en ese sentido, con que las chicas entrenemos artes marciales, pero vamos, yo les diría que lo dejarían totalmente de lado, que esto es estupendo para todos y para todas. Con mi entrenador, al final, practicamos todo lo posible a una situación real de pelea. Estás como más ágil, yo creo que trabajas mucho el equilibrio, el tema de trabajar contra el saco y de los guantes y tal, también te tonifica mucho. Tonificas como de otra manera porque fortaleces también las articulaciones. La época del COVID ha sido un poco, la verdad, muchísimo lío para nosotros, creo que trabajamos con deporte, porque a cada X tiempo estamos cambiando, está cambiando normativa. Tenemos un grupo amplio en varias modalidades, entonces tenemos que siempre separar los espacios, cada uno con su propia distancia. A partir de los 12 años ya podemos venir y practicar. No hay límite, tú puedes venir a la edad que sea, con experiencia que sea, con muchos tiendanos. Yo no puedo que tenga un tobillo mal, tal, no pasa nada. Yo creo que no hay límite, cuando tú quieras y quieres venir a hacer una actividad, no hay límite, hay ganas y ya está.